Música Hola que tal amigos de las redes sociales Hemos finalizado otro evento más Y me encuentro en la ciudad de México Y me encuentro con los puros papás ¿Qué me parece el trabajo de Marconés? ¿Qué tal los juegos, la dinámica? ¿Qué ha sido esta vez parecida? ¿Recomiendan a toda la gente que vaya a contratar mis alumnos? De acuerdo, gracias a ustedes Hasta luego, yo les veo hasta otro minuto más Gracias